...en huracán y que ahí era el peligro, no tanto en el oeste, y fue todo lo contrario. La acción sucede en el oeste y no con Karen, que ha perdido bastante fuerza significativamente. Yo les traigo la información. A esta hora vemos que todavía, como mencionamos, a las 6 de la tarde hay algunos aguaceritos en la zona debido a este sistema de inestabilidad, pero realmente no es lluvia significativa, como hemos mencionado en las últimas 48 horas prácticamente desde ayer. Vemos algo todavía en áreas de Trenton y Candom, también hacia áreas de Allentown, áreas de Scranton, en ciertos momentos hacia Sunbury, llegando también hacia Allentown. Ha sido un poco fuerte también, con fuertes vientos en esa zona, igualmente hacia el norte, Kingston, Newsburg, áreas de Waterbury, pero prácticamente el norte de New Jersey y Manhattan se mantienen sin problemas por lo menos a esta hora y mañana va a estar bastante parecido. En cuestión de temperaturas, 65 esta hora, 68, 67, 64, 62, o llegamos a máximas de 77, mínimas de 63. Entonces, continuamos ellos con nieve y nosotros por encima de las temperaturas promedios. Realmente tenemos temperaturas como si estuviéramos a final de julio, no realmente de octubre. No nos quejamos, a mí no me gusta el frío, así que estamos bien en nuestra zona y así vamos a permanecer esta semana. Mucha cobertura de nubosidad prácticamente para toda el área. Así también va a estar el domingo por la mañana. Vemos que se arregla un poquito. Luego de las 2, 3 de la tarde, se despeja un poco, pero todavía en el centro de New Jersey podrían haber algunos aguaceritos mínimos, como digo, bien parecido a lo que tuvimos hoy. Realmente no una amenaza significativa, sino algo pasajero y rápido. Pasando a Karen rápidamente, continúa la advertencia más bien de inundaciones en la zona. Ha perdido mucha, mucha fuerza. Ahora apenas tiene vientos de 35 millas por hora, ráfagas de 46. Por eso ahora, en vez de ser una depresión tropical, ya ha perdido bastante fuerza. Va a convertirse en un sistema de baja presión, dejando inundaciones. En esta zona también ha perdido la dirección. Antes iba hacia el norte y ahora se está dirigiendo más hacia la costa de la Florida. Así que para ellos, también problemas de inundaciones en las próximas 24 horas. Se mantiene ahí. Eso no viene para nuestra zona, así que nos salvamos de otra. Son las 11 y 20 minutos.